En un segundo tú Me diste vida y perdón En un segundo tú Me diste salvación Por eso hoy te canto Por eso hoy te alabo Porque solo tú eres Dios Dios de mi salvación Santo, santo, santo eres Señor Santo, santo, santo eres Señor Santo, santo, santo eres Señor En un segundo tú me diste vida y perdón En un segundo tú me diste salvación Por eso hoy te encargo Por eso hoy te alabo Porque sólo tú eres Dios Dios de mi salvación Santo, santo, santo el Señor 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 En un segundo tú me diste vida y perdón En un segundo tú me diste salvación Por eso hoy te canto, por eso hoy te alabo Porque sólo tú eres Dios, Dios de mi salvación Santo, santa, santo eres Señor Santo, santa, santo eres Señor Santo, santo, santo eres Señor En un segundo tú me diste vida y perdón En un segundo tú me diste salvación Por eso hoy te canto, por eso hoy te alabo Porque sólo tú eres Dios, Dios de mi salvación Santo, santo, santo eres Señor Santo, santo, santo eres Señor Santo, santo, santo eres Señor Santo, santa, santo eres Señor Santo, santo, 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 santo es el Señor Dios los bendiga, amados hermanos, bendiciones, benditos a Dios vamos a darles aplauso al Señor, alabado sea su santo nombre glorioso es el, aleluya, santo es Dios vamos a darles aplauso con gozo, con alegría a nuestro Rey hermano a nuestro Creador, al Hacedor de los Cielos y la Tierra grande y maravilloso es el, aleluya, santo es Dios, santo es el bendito es nuestro Rey, poderoso Señor te adoramos Rey, te adoramos, te adoramos, te bendecimos te glorificamos Señor mío, tú eres grande Señor, grande eres Rey poderoso Padre, eterno de Israel, tú eres nuestro Dios y nuestra esperanza Señor, gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo gracias Señor Dios amado por todos tus consejos gracias mi Rey por darnos la oportunidad Dios a todos los que estamos aquí y a tu pueblo que te escucha Señor cada día buscando Señor tu auxilio y tu misericordia Señor, gracias, bendito sea tu nombre, amén bendiciones amados hermanos, Dios los bendiga a todos Dios bendiga a nuestros amados hermanos que nos escuchan por estos medios bendiciones a todos, vamos a disponernos en esta mañana para que comencemos esta semana en gran bendición alabados al Señor, invito a mi esposa que nos dirija en el clamor en esta hora Dios les bendiga hermanos, Dios les bendiga a cuantos se gozan esta mañana cuantos se gozan hermanos, cuantos se gozan este día tan especial gocense hermanos, gocense, Él es maravilloso, Él es nuestro Dios en nuestro Padre Celestial, cuantos gozamos cuando venimos Señor a ti cuantos gozamos pasar esa puerta y llegar y recibir tu abrazo mi Rey tú eres maravilloso Padre, tú eres precioso mi Rey, tú eres lindo oh Santo eres tú Padre, gracias Señor, gracias Padre por traernos esta mañana para gozarnos contigo mi Rey, gracias Señor, bendice todos los hermanos a través de los medios ellos que están viendo esta mañana Señor, oh Señor que ellos también se gozan contigo abrázalo mi Rey, abrázalo Señor, para sentir tu presencia mi Rey para llenarnos Padre de ti, oh Santo eres Papá, Santo eres tú tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres nuestro Dios altísimo Dios de Abraham, Isaac y Jacob, tú eres maravilloso, tú lo mereces bate en sus manos hermanos, bate en sus manos dile Señor aquí estoy, mírame Señor aquí estoy en medio de mis hermanos estoy gozando Señor, recibiendo de ti este día mi Rey oh Señor tú me has traído para gozarme contigo, quiero sentir tu presencia mi Rey y quiero adorarte mi Rey, quiero alabarte mi Señor quiero abrir nuestro corazón Señor delante de ti qué lindo Señor sentirte mi Señor Jesús oh gracias mi Señor gracias mi Rey por enviar tu Hijo para dar nuestra oportunidad maravillosa Señor para recibir de ti, para recibir de tu enseñanza mi Rey oh Santo, qué precioso Señor qué lindo Señor cuando estamos en nuestra casa Señor en la semana esperando que pasen los días para venir a gozarnos contigo mi Rey oh Santo Padre, qué precioso Señor qué gozo mi Rey cuando llegamos acá recibiendo de ti Señor tu abrazo Padre, estamos gozosos Señor esta mañana estamos gozosos Señor de estar aquí en tu presencia mi Rey Padre, llénanos Padre, llénanos de ti oh Santo, tú eres Santo, tú eres Santo Señor Señor te alabamos, te alabamos Padre Celestial te alabamos, te adoramos mi Rey de Reyes Señor de señores Señor gracias Señor gracias por esa oportunidad maravillosa que tú nos estás dando cada uno de nosotros Señor cada familia Señor que viene a ti para recibir de tu palabra para recibir de tu consejo mi Rey porque lo necesitamos Señor en toda nuestra vida Señor Padre, ayúdanos Papá ayúdanos Señor venimos ante ti esta mañana Padre a pedirte que nos perdone por todas las cosas que hacemos Señor durante toda la semana Papá oh Santo Rey perdónanos, perdónanos estos errores Padre porque queremos recibir de tu palabra queremos que el enemigo no nos hable Señor oh Señor cuando estamos recibiendo de tu palabra aléjalo de nosotros mi Rey aléjalo para recibir de tu palabra porque queremos salir de aquí lleno de ti Señor para hacer su voluntad en nuestra casa mi Rey Padre, oh Santo Señor que gozo Señor que precioso Señor oh Santo recibiendo de ti gozamos contigo en la alabanza Señor oh Rey en la alabanza Señor abrázanos y danza con nosotros mi Rey de Reyes oh Santo Santo, 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 Santo ayúda a todos nuestros hermanos que han venido por primera vez esta mañana Señor que ellos reciben de ti y siente tu presencia mi Rey Padre ayúda a todos aquellos que han venido cargados aquellos que tienen cargas Señor oh Señor te pedimos toma todas esas cargas hazlo liviano Señor oh Señor para recibir de ti Padre Celestial Santo eres Señor Santo eres Padre Dios del Universo grande eres tú gozamos contigo Señor adóralo hermano adóralo adóralo y siente su presencia abre su corazón esta mañana abre su corazón dile Padre venido a entregar mi corazón porque yo necesito de ti mi Señor entrégame Señor esta mañana oh Rey entrégame entrégame de ti quiero tenerte en mí en mi corazón en mi alma Señor oh Santo Rey dile Señor sana mi alma sáname Señor para que tú puedes venir a morar en mí tu Santo Espíritu Señor que me ayuda siempre que me guía Señor que estás conmigo donde voy donde estoy mi Rey oh Rey Santo ayúda a todos aquellos que están en su casa la familia que tienen problemas Señor pedimos por ellos esta mañana que están oyendo para que ellos reciben de tu palabra Señor oh Señor para que eleja ese enemigo de su casa para que ellos tengan paz Padre paz y felicidad Señor oh Santo que lindo Señor una familia en su casa con gozo con alegría oh Señor sentir paz con sus hijos oh Padre ayúdalo ayúdalo tenerte en su casa mi Rey oh Santo Rey Padre ayúda a cada uno de nosotros pedimos esta mañana Padre entreganos Señor entrega más de ti para tu siervo para que nos enseñe Señor tu palabra papá pedimos por todos los hermanos a través de los medios Señor entregalo de ti ayúdalo para que ellos vengan Señor los rebaños que vengan en rebaños Señor que no se queden en su casa que vengan Señor a gozarse contigo Padre esta mañana Señor gracias Señor gracias mi Rey ayúdanos a recibir de ti y ayúdanos a gozarnos contigo mi Rey te adoramos mi Señor gracias Padre gracias Hijo y gracias al Espíritu Santo de Dios amén y amén gozense con el Rey de Reyes hermanos gloria a Dios gloria a Él aleluya gloria al Señor santo Él bendito Señor gracias papá gracias por tu presencia gracias por tu amor y tu misericordia Señor recibe mi Rey la alabanza y la adoración de tu pueblo Padre mío en esta hora Señor queremos adorarte y alabarte a ti Señor porque digno eres Padre amado ayúdanos Señor hacerlo con alegría con gozo con un corazón dispuesto para ti Señor tú eres santo Señor te alabamos y te glorificamos levanta sus manos hacia el y adora al Señor Dios el más grande y digno de alabar yo vengo yo vengo a tu presencia a adorar yo doblo mis rodillas ante ti aleluya levanta sus manos al cielo Dios el más grande y digno de alabar me ayuda al enemigo de gotar el gozo de mi vida eres tú Dios el más grande y digno de alabar Dios el más grande y digno de alabar yo vengo a tu presencia a adorar yo doblo mis rodillas ante ti Dios el más grande dile con todo tu corazón Dios el más grande y digno de alabar me ayuda le pido preguntar el gozo de mi vida eres tú yo quiero levantar mi voz aleluya señor yo quiero levantar mi voz quiero agradecerte por tu obra en mi vida señor confío en tu da mi amor solo solo tú eres Dios eterno solo tú transformas mi ser señor yo quiero levantar mi voz señor yo quiero levantar mi voz aleluya quiero agradecerte por tu por tu obra en mi vida señor señor confío en tu grande amor solo tú eres Dios eterno solo tú transformas mi ser aleluya aleluya levanta sus manos dole la pena levanta sus manos y adórales él es santo y digno él merece toda la alabanza y toda la adoración aleluya adórale le glorificamos señor dile Dios el más grande Dios el más grande y digno de alabar yo vengo a tu presencia a adorar yo doblo mis rodillas ante ti Él es el más grande Dios el más grande y digno de alabar me ayuda al enemigo de gozar el gozo de mi vida eres tú aleluya aleluya señor yo quiero levantar mi voz señor yo quiero levantar mi voz y le conto tus brazos quiero agradecerte quiero agradecerte por tu obra en mi vida en mi vida en mi vida confío en tu grande amor solo solo tú solo tú eres Dios eterno solo tú transformas mi ser señor señor yo quiero levantar mi voz aleluya quiero agradecerte quiero agradecerte por tu obra en mi vida señor señor confío en tu quiero agradecerte quiero agradecerte por tu obra en mi vida señor confío en tu grande amor solo tú eres Dios eterno solo tú transformas mi ser aleluya solo él es Dios eterno y solo él puede transformar nuestro ser él es santo y digno te alabamos señor te adoramos te glorificamos sabemos que estás aquí en este lugar venimos ante ti señor para adorarte y para glorificarte aleluya él está aquí adórale con un corazón dispuesto él está en este lugar escuchando tu alabanzas tu adoraciones adórale adórale al Dios eterno el gran yo soy porque él está aquí venimos ante ti señor para adorarte para exaltarte mi rey venimos venimos ante ti señor a ti votarte toda la gloria mi rey mi rey mi rey venimos ante ti señor para adorarte para exaltarte mi rey mi rey venimos 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 ante ti señor a ti votarte toda la gloria mi rey mi rey mi rey mi rey mi rey es tu presencia que la vida es un deleite contemplar tu hermosura tú estás rodeado de tu santidad y amor en tu presencia es lo mejor mejor es tu presencia mejor es tu presencia que la vida es un deleite contemplar tu hermosura estás rodeado de tu santidad y amor en tu presencia es lo mejor venimos ante ti venimos ante ti señor para adorarte toda la gloria toda la gloria mejor mejor es tu presencia que la vida es un deleite contemplar tu hermosura estar estás rodeado de tu santidad y amor y amor en tu presencia es lo mejor mejor es tu presencia que la vida mejor es tu presencia que la vida aleluya es un deleite contemplar tu hermosura tu hermosura tú estás rodeado de tu santidad y amor en tu presencia y es lo mejor aleluya aleluya adorale ya donde usted está adorale él está aquí en este lugar aleluya te alabamos señor te alabamos tú eres santo aleluya aleluya y la señor venimos ante ti para adorarte venimos ante ti señor para adorarte para exaltarte para exaltarte venimos ante ti señor a tributarte toda la gloria mi Dios mejor es tu presencia que la vida es un deleite contemplar tu hermosura estás rodeado de tu santidad y amor mejor en tu presencia es lo mejor una vez más mejor es tu presencia mejor es tu presencia que la vida aleluya es un deleite es un deleite contemplar tu hermosura estás rodeado de tu santidad y amor en tu presencia es lo mejor aleluya en la presencia del señor es mejor estar aleluya dale un fuerte aplauso al señor está en este lugar aláble con las palmas con un corazón dispuesto aleluya listo rompen las cadenas 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 y nos da seguridad cómo es posible yo vivir sin mi Jesús si el fundamento de mi vida eres tú si el fundamento de mi vida eres tú tú me libaste del pecado de la muerte cómo es posible yo vivir sin mi Jesús aleluya listo rompen las cadenas listo rompen las cadenas listo rompen las cadenas y nos da seguridad cómo es posible yo vivir sin mi Jesús si el fundamento de mi vida eres tú tú me libraste del pecado de la muerte cómo es posible yo vivir sin mi Jesús cómo es posible yo vivir sin mi Jesús si el fundamento de mi vida es tú tú me libraste del pecado de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Soy fundamento de mi vida, eres tú Tú me libraste del pecado de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Soy fundamento de mi vida, eres tú Tú me libraste del pecado de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Yo siento paz y gozo de mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Yo siento paz y gozo de mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Me liberó, me liberó De las cadenas me liberó Me liberó, me liberó De las cadenas me liberó Yo siento paz y gozo de mi corazón Porque Jesucristo a mí me liberó Yo siento paz y gozo de mi corazón Porque Jesucristo a mí me liberó Porque Jesucristo a mí me liberó Me liberó, me liberó De las cadenas me liberó Me liberó, me liberó De las cadenas me liberó Yo sé que Jesucristo con todo volverá Con poder y gloria nos levantará Yo sé que Jesucristo con todo volverá Con poder y gloria nos levantará Nos levantará Nos levantará Con poder y gloria nos levantará Nos levantará Nos levantará Con poder y gloria nos levantará Nos levantará Nos levantará Con poder y gloria nos levantará Nos levantará Nos levantará Con poder y gloria nos levantará Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Si tú te apoderas de todo mi ser Con toda mi alma yo te alabaré Si tú te apoderas de todo mi ser Con toda mi alma yo te alabaré Apodérate, apodérate Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Si tú te apoderas de todo mi ser Con toda mi alma yo te alabaré Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 ven Apodérate, y apodérate de todo mi ser, y apodérate, y apodérate de todo mi ser Aleluya, aláble con las palmas, Él está en este lugar, alábale, con un corazón dispuesto, con las palmas Aleluya, aquí está su santo Espíritu Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Aleluya, ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Si tú te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré Si tú te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Si tú te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré Si tú te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Y apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Aleluya, denle un fuerte aplauso al Señor Glorioso es Él, aleluya, santo es el Señor Bendito eres Padre, gracias Rey Gracias Padre mío por tu presencia Señor Gracias mi Rey, Dios amado por la esperanza que usted nos ha regalado Señor Gracias, levanta esas manos al cielo, amado pueblo Levántalas y dale gracias al Señor Démosle gracias a Él hermano Porque Él es bueno y misericordioso Porque Él es nuestra alegría y nuestro gozo, aleluya Dale gracias, bendito es al Señor Gracias Padre, gracias Señor por estar en este lugar Señor Por ayudarnos a creerte Por libertar nuestra alma de la esclavitud del pecado Señor Padre mío por rescatarnos de la muerte eterna Señor Gracias, gracias Señor por cada vida Señor que usted ha traído Padre amado a tus pies Estamos agradecidos eternamente contigo Señor Gracias Papá Bendito es tu santo nombre Amén y amén Gloria al Señor Alabado sea su santo nombre Bendito es Dios Pueden sentarse amados hermanos, pueden sentarse Alabado sea el Señor Señor nos gozamos Estamos de fiesta Estamos contentos Bendito es al Señor Cuántos están en victoria Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Glorioso es Él Si estamos en Cristo Estamos en victoria hermano Pase lo que pase Estemos pasando por la situación que sea Si estamos con Él estamos en victoria Amén Porque Él es nuestra victoria Aleluya Que hermoso es Dios Grande es Él Gloria al Señor El Señor los bendiga Vamos a orar por las ofrendas Y por los diemos Pero antes de hacerlo Los invitamos A que guardemos Todo el proceso Que nos aconsejan Los expertos Para no contaminarnos ¿Sí? Todo el proceso de bioseguridad Guardémonos Lavadita de manos Sentadito a distancia El tapabocas Ya pronto Si Dios lo permite Esta epidemia Mejorará La situación Entonces Estemos pendientes Muchos me han preguntado Muchos están con la duda Si se vacunan O no se vacunan Pues hermano Esto es como en la política Cada cual Escoja su candidato Y vote por el que usted quiera Nosotros No nos metemos en ese asunto Amén Igualito Usted escoge un candidato Y el que a usted le gustó Y el que usted vio mejor Juzgue usted Y escoja A su candidato Nosotros la iglesia No nos metemos en eso Igual en este asunto En este asunto La Biblia dice Que tenemos que respetar Las leyes humanas En Cuanto Siempre y cuando No vayan en contravía De lo de Dios Entonces No hay motivo Para Para decir Esto va en contravía Entonces Guardemos la regla Respetemos Usemos el tapabocas Usemos Para no contagiarnos Algunos le han dado Sentido espiritual Al asunto Pero cada cual Hágalo según su fe ¿Cuál es su fe? Si usted cree Que no se puede vacunar Pues Porque le va a dar alergia Por lo que sea Es un problema de usted El que quiere ir En el médico va Y el que no quiere No va Entonces hermano mío Esto es según su fe Si yo le digo No lo haga Y se llega a morir Tremendo lío para mí Entonces van a decir Que el pastor Es el culpable Y si yo le digo Que lo haga Y se muere Entonces Pues por culpa El pastor también Están escuchando eso Entonces no hermano Cada cual lo hace Según su fe Hay alguno que dice Yo no voy en el médico Yo tengo fe Que Dios me va a sanar Amén Gloria a Dios Eso es respetable Respetable Yo le puedo decir Vayan al médico Examínense Yo siempre lo digo Busquen Hay cosas naturales Hay cosas espirituales Pero hay personas Que se cierran En su posición Entonces Hay que respetar eso Entonces hermano mío Hágalo según su fe Hay muchas vacunas De historia Que han servido Para muchas cosas Entonces Tengamos confianza Muchos dicen No que este es el anticristo Que este es esto Que esto es lo otro Bueno El anticristo hace rato Está preparando su camino Hace mucho rato Desde los apóstoles Desde que Cristo Partió de la tierra Está el anticristo Tratando de preparar su camino Eso lo sabemos El príncipe de este mundo Usted sabe quien es Pero eso no impide Que tomemos decisiones Que no sean Pecaminosas Y que se puedan tomar El hecho que usted Se vacune No quiere decir Que se va a condenar Si usted quiere Vacúnese Y si usted no quiere hacerlo Ya es problema Personal de cada uno Ahora si usted Tiene dudas Por X o Y motivo Órele a Dios Órele al Señor Y si usted Recibe alguna revelación De Dios Guárdela En su corazón Y si usted la cree Cúmplela Cúmplela Eso es personal Amén Personal Nosotros Basta Con predicar Lo escrito Lo escrito Lo que está escrito Y si hay una revelación Que se sale de la palabra Pues Y si la creemos Basta La guardamos en el corazón No la podemos predicar Porque no está escrita Peligroso Hay que ser Muy prudente Muy sabio Entre estas cosas Pero nadie te va a prohibir Que te vacunes O nadie te va a impedir Que tú tomes tu decisión No que sea la marca De la bestia Pues No tiene cara De ser marca De ninguna bestia La vacuna Entonces hermano Pero usted Es responsable De vacunarse O no Amén No la iglesia Ni el pastor Nosotros no Le vamos a dar Ese consejo Hágalo O no lo haga Eso no lo hago yo Si usted quiere Vacúnese Si usted no quiere No se vacune Pero Los gobiernos Quieren que nos vacunemos Por causa de Que no se expanda más Ese virus Eso es lo que ellos dicen Pues Ya cada cual Tomará su decisión Oportunamente La iglesia En el fondo Son cosas personales Sin embargo Hay pastores Que darán el consejo De acuerdo a lo que ellos piensen Pero Yo les digo En el amor del señor Esto como la política Cada cual escoja Lo que mejor le parezca De acuerdo a su conciencia De acuerdo a su febrero Amén Que mañana o pasado Nos vayan a decir El pastor es el culpable El pastor Pues Nosotros aconsejamos Según la palabra Y la palabra nos dice Que no te vacunes Si Cuántas vacunas Hay por ahí La viruela El sarampión Cuántas vacunas Han sacado Entonces Yo no tengo ningún argumento Para decir No lo haga O para decir Hermano Está obligado a hacerlo Tampoco puedo hacerlo Porque eso no nos corresponde A nosotros Entonces Tome su decisión Con fe Si Todo lo que no proviene De la fe Es pecado Dice la palabra Y si usted siente No hacerlo No lo haga Es un problema Personal suyo Suyo No es por consejo De nadie Y en internet Hay muchas cosas Hay muchas cosas En internet Hay muchos comentarios Hay mucha propaganda De lado y lado Y si nosotros Empezamos a seguir Es lo que la gente Dice hermano Por ahí Terminamos Locos Locos Si queremos Alguna información Más sensata Orémosle a Dios Orémosle al Señor Amén Gloria al Señor Gloria a Dios Y tengamos cuidado También que el enemigo También revela Usted lo sabe Y el corazón Y Dios Entonces hay que ser sensato Hay que estar obedeciendo Sometido al Señor Para que el Señor No permita Que nos engañe el enemigo Bendito es Dios De todas maneras Queridos hermanos Yo creo que estamos Todos en las manos Del Señor Amén Gloria al Señor Vamos a orar Por las ofrendas Y por los diezmos Hágalo con alegría Hágalo con gozo Si no tiene Pues Hermano Oremos para que Dios Te ayude Te bendiga Te supla el trabajo Pero ofrendamos Y diezmamos De lo que Dios nos da De lo que nos Da el Señor Así sea mucho Así sea poco De eso lo hacemos Vamos a orar Para que Dios Nos ayude a todos Los que estamos aquí Y los que están en casa también Bendito Señor Gracias Estamos Agradecidos Estamos contentos Dios mío De tenerte a ti Señor De que nuestro corazón Señor Se haya vuelto a ti Gracias a tu misericordia Señor Nos da alegría Porque nuestras necesidades Siempre pensamos en ti Señor Y aquí estamos Clamando Orando Dios mío Por nuestras necesidades Naturales también Y espirituales Que usted nos ayude Que usted nos bendiga Que la ruina Sea quitada De nuestros hogares De nuestras casas De nuestras familias Y tu bendición Padre mío La recibamos de ti Señor Por tu gran misericordia Perdona nuestros pecados No mire nuestros errores En esta hora Límpianos Lávanos Señor Perdónanos Y ayúdanos Rey Ten misericordia De tu pueblo De tu iglesia Y de aquellos también Señor Que están invocando tu nombre En esta hora Señor Con esa esperanza Ayúdalos también Bendícelos Para que entiendan también Padre mío Que usted es un Dios bueno Que hace salir el sol Sobre los malos Y sobre los buenos también Señor Gracias papá Gracias por tu misericordia Y de tu amor Bendito sea tu santo nombre Amén Gloria a Dios Ofrendamos a la entrada Y diezmamos a la entrada O a la salida Gloria al Señor A la salida Para evitar Evitar estar unidos Y evitar tener problemas De contagio Gloria al Señor Siempre hay que partir Siempre hay que partir De que alguien tiene De pronto Es pasivo Y no se ha dado cuenta nadie Hay que partir De esa posición Es lo mejor En el centro En la calle En los almacenes Siempre hay que partir Que alguien tiene El virus Hay que partir de allí Y por eso hay que Cada cual personalmente Cuidarse Cada cual A distancia Con todas las reglas Y partiendo Que hay de pronto Alguien contagiado Pero si yo me cuido Pues no pasa nada Y si nos llegamos a contagiar Confiemos en Dios Pero siempre No hay que tentar a Dios Hay que evitar Amén Hay que evitar Hay que ser respetuoso Con el Señor No que yo estoy con Dios Y yo me arriesgo Eso es tentar al Señor Él me lo ha enseñado Gloria al Señor Vamos a buscar En nuestra Biblia El Evangelio según San Mateo Capítulo 19 Seguimos estudiando La familia La familia La seguimos estudiando Este estudio De la familia Es muy importante Y vamos a mirar El Evangelio según San Mateo Capítulo 19 Gloria al Señor Estas enseñanzas Son de gran bendición Para nuestros hogares Para nuestras casas Para las esposas Para los esposos A veces nos quejamos Que nos va mal en la vida Pero no ponemos atención A los consejos de Dios Y en los consejos del Señor Están las soluciones De nuestros problemas De todos nuestros problemas En la Biblia Está la respuesta A todas nuestras inquietudes Todas las respuestas Están en la palabra Créalo hermano Dios Es sabio Y nos ayuda siempre Con su santa palabra El Evangelio según San Mateo Capítulo 19 Versículo 1 Al 12 Vamos a estudiar Vamos a leer Leemos en nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo Dice la palabra Aconteció que cuando Jesús Terminó estas palabras Se alejó de Galilea Y fue a las regiones de Judea Al otro lado del Jordán Le siguieron grandes multitudes Y lo sanó allí Entonces vinieron a él Los fariseos Tentándole Y diciéndole Es lícito al hombre Repudiar A su mujer Por cualquier cosa Puede sentarse Estamos hablando De la familia Estamos hablando Del matrimonio Vamos a hablar De los hijos De los esposos De todo lo que tiene que ver Con la familia Habíamos comenzado Con ello Y habíamos dicho Que lo establecido Por el Señor Es varón y hembra Lo demás Lo ha inventado el diablo Esto lo tenemos muy claro Dice el mundo entero Que nosotros Si satanizamos todo Pues realmente Todo está satanizado Todo está satanizado Lo único que no está satanizado Es lo de Dios El resto está satanizado Lo único que no está satanizado Es el evangelio Y se supone que la iglesia La iglesia Las personas que viven De acuerdo al evangelio Que son muy escasas El resto es puro Puro satanizado Porque si estamos en pecado Hermano Comience de quienes somos No nos echemos cuento El diablo es muy astuto Con sus argumentos de defensa Pero todo está satanizado Entonces El hombre ha cambiado las reglas El diablo lo ha ayudado a ello Pero en el principio Varón y hembra Los hizo el Señor Entonces Los fariseos Para tentar a Cristo Para tentarlo Porque eso es lo que querían Buscarle la caída Le hicieron la pregunta Es ilícito al hombre Repudiar a su mujer Por cualquier cosa Por cualquier cosa Respondiendo les dijo Jesús les respondió Y les dijo No habéis leído Que el que los hizo Al principio Varón y hembra Los hizo Aquí está tumbando Esos matrimonios Entre parejas Del mismo sexo El que los hizo Hizo un macho Hizo una mujer Alguien una vez me criticó Porque yo dije macho Pues macho somos Alabados al Señor Bendito es él Varón y hembra ¿Cuál es el cuento? Así lo hizo Dios Hizo un hombre Hizo una mujer Hizo un macho Hizo una hembra Sencillo hermano O ese lenguaje No lo entendemos No que vamos a ver Que es Que será Que cuando él Te grandecito decide No hermano Si usted tiene Un hombrecito Un varoncito Levántelo como tal Como tal Olvídese de los cuentos De la psicología Levántelo como el Señor Dice su palabra Como hombre Alabados al Señor Señor No que el niño Se va a traumatizar Si lo corrigen Si tal Nada Lo que Dios dice Hágalo Esto si con amor El diablo Odia Estos consejos Hermano Y ha inventado Tanto que ha inventado El diablo Y nada le funciona Lo único que le ha funcionado Es llevar a la gente Al infierno Hermano Señor No coma cuento Haga lo que el Señor Enseña Cumpla Ame a Dios Y haga las cosas Eduque a sus hijos Como lo que son Si Mírelo cuando nace Si no tiene Si usted no ve bien Toque Toque Ya que es lo que hay ahí Y si no Tiene mano Pues pídale a la vecina O al vecino O a su marido Que le diga Que es lo que hay ahí Si es un hombre O si es una mujer Que nació Y como tal Edúquelo Si es niña Edúquelo como una niña Y si es varón Edúquelo como un varón Alabado sea el Señor Gloria a Él Señor Enseñele Y recuérdele Y recuérdele al hijo Al niño Que él es un varón Recuérdeselo siempre Y recuérdele a la niña Que ella es una varona Señor Son diferentes Sáquenle una foto Y verá que son diferentes No se dejen engañar Del diablo Ni de la sociedad Ni de la cultura Ni el cuento Que el diablo está sembrando En el corazón Hay muchas cosas satánicas Que el diablo Está usando hermano Para destruirnos Para llevarnos A la ruina Para que Dios Nos aborrezca Y el trabajo De la iglesia Es vacunar A la humanidad entera Si se pudiera Pero en especial A su iglesia De estas cosas Terribles Bendito es el Señor No habéis leído Que al principio Varón y hembra Los hizo Varón y hembra Los hizo ¿Por qué metería Jesús Este comentario ahí? Porque a él Ni siquiera le preguntaron Si los hizo varón y hembra Le preguntaron Que si era lícito Repudiar a la mujer Por cualquier cosa Y Jesús Introduce La respuesta Con esta frase Que al principio Los hizo varón y hembra Que coincidencia Qué lindo es el Señor Hermano Al principio Los hizo Varón Y hembra ¿Y cómo siguen naciendo? Varón Y hembra Sí Señor Hay cosas A veces nacen Por ahí todos revueltos Pero ese es El degeneramiento Ya que hay Por el alcohol Por la droga Por tal nacen los niños Degenerados Y cuántas cosas más Genéticamente Por causa del pecado Para que usted lo sepa Todo el degeneramiento Físico que hay Es causa del pecado Yo sé que muchos Van a criticar Lo que estoy diciendo Pero es así Aún la muerte Es por causa del pecado El hombre no moría El hombre era eterno El hombre era limpio El hombre era puro El hombre era perfecto El pecado Ha entrado Con el diablo Y en la humanidad Entera Se ha degenerado Señor Señor Entonces Esas mutaciones Genéticas Horribles Que salen Cosas tremendas Es causa del pecado La herencia Del pecado Ha hecho Que todo Esté degenerado Hasta la naturaleza Misma Dice que está Gime con dolores De parto Esperando la redención De los hijos de Dios Porque aún la naturaleza El universo entero Está contaminado Por eso Dios dice Que hará cielo nuevo Y tierra nueva Porque esto está Inmundo todo Todo está echado a perder Por nuestros pecados Contaminamos todo 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 Señor Lo de Dios Es limpio Puro Y nosotros Lo hemos echado A perder El pecado Entonces Por esa es la razón Esa es la respuesta El degeneramiento Genético Viene También Por causa Del pecado La muerte Inclusive Natural Viene por causa Del pecado Porque Dios Allá en el huerto De él Maldijo al hombre Por causa Del pecado Porque el hombre Era inmortal En el cuerpo este Que tenemos Yo enseño Lo que la Biblia Me enseña Porque yo he creído Que ella es la palabra De Dios Aleluya Alabado sea el Señor ¿No habéis leído Que el que los hizo Al principio varón Y hembra los hizo? Eso fue lo primero Que le dijo Y dijo Ya refiriéndose A la respuesta Por esto el hombre Por esto el hombre Dejará a padre y madre Y se unirá A su mujer Y los dos serán Una sola carne Ahí comienza el consejo Del hogar Dejemos la casa materna Y paterna Dejémosla Por eso Lo vimos en la primera clase Que hay Que preparar El nidito De amor Hay que prepararlo Cuando no conocíamos A Dios Pues hacíamos las locuras Pero ya estamos En el Señor Y a Dios Nos ha libertado De las locuras Entiéndalo Hay que Prepararse Hay que prepararse Dejará a padre y madre Y no te vas a meter Debajo de un palo Debajo de un puente Debajo de un plástico ¿O te vas a arrimar No existe? Eso no es de Dios Eso es comenzar mal Sí Señor Y eso que tenemos Que hablar también En una de estas clases De los blojos Que somos Perezosos Para trabajar Para trabajar a veces Nosotros Los hombres No nos gusta trabajar Pero hay que trabajar Hay que prepararse Si queremos un hogar Sí Señor Bendito es Él Hay muchos Hay muchos varones De mamá y papá Tenemos todo Ahí tenemos comida Tenemos techo Tenemos luz Tenemos agua Todo Todo Nos levantamos A la hora que queremos Usamos las cosas De papá y mamá Pero cuando papá y mamá No son los que nos tienen La mano ahí Sino que ya estamos Independientes Entonces que Estamos preparados Nos hemos preparado Tenemos el arranque Para soportar Todas las tensiones Que hay afuera Alimento Porque te pueden ayudar Amado pueblo Te pueden ayudar Tú llegas de visita Y te dan un almuerzo ¿Sí? Hasta te dicen Quédate aquí esta noche Pero quédate dos noches Quédate tres Para ver cómo te ponen la cara Quédate una semana A ver si ya te van a decir Bienvenido Y nos pueden dar una comidita Pero Por la tarde Tenemos hambre otra vez Y por la mañana Necesitamos el desayuno Y a mediodía el almuerzo Y por la tarde la cena Todos los días Y quién nos sustenta Quién nos sostiene Dios decimos Y claro Dios nos ayuda Pero Pero Estamos haciendo las cosas Como Él ha mandado Como Él ha establecido Nos dijo el Señor Que nos preparemos Que estamos obedientes Su palabra Que hay que prepararse Que hay que trabajar Que hay que hacer las cosas bien De acuerdo a su consejo Y cuántas personas Viven de esa manera A la aventura A ver de pronto Por ahí Si el tío O la tía O la mamá O el abuelito Y eso hasta le venden las cosas A su mamá Porque no quieren Dejar papá y mamá Lo primero que debe hacer Una mujer Sobre todo la mujer Mirar qué clase de varón Es al que le está poniendo el ojo No solamente Que cante Y que vea aquí Que usted lo vea Levantando las manos Y qué bonito Hay que mirar Lo otro Y afuera Y cómo es Cómo se porta Dónde vive Si trabaja Si es el ojo Si estudia Si no estudia Si está poniendo Verdad voluntad Para hacer las cosas bien Porque Qué Terrible es mujer Que usted se levante Un hombre bien flojo Hermana mía Y usted vaya a sufrir Aguantar hambre Las mujeres también Tienen obligaciones Entiéndanlo Entonces el varón y la hembra Los hizo el Señor Y dejará Padre y madre Con todo lo que eso implica Por eso estoy haciendo Estos comentarios Todo lo que implica Dejar a papá y mamá ¿Cuántos de nosotros Todavía aún Ya con mujeres Dice que con papá y mamá Y metidos en la misma casa? ¿Cuánto tiempo? Buscamos mujeres Y no tenemos Ni siquiera un techo No tenemos Ni trabajo Ni techo Ni nada Pero tenemos que Sativacer Nuestros deseos Sensuales Entonces vamos A buscar una mujer ¿Será así? ¿Será eso Lo que Dios quiere? Y esa es la cultura Nuestra La nuestra De la costa De Colombia Esa es la nuestra Señor Y lo digo Con toda la autoridad Porque de aquí soy También yo Y tenemos que cambiar eso Porque la palabra Nos enseña Que hay que dejar A papá Y a mamá Y formar Nuestro propio hogar Con seriedad Europa casi no tiene Este problema Cuando ciertas partes De Europa Por ejemplo Holanda es diferente En este sentido Hablando específicamente De esto Porque el holandés Desde que Ya es Los jóvenes Van a vivir Independientes Es una cultura Y empiezan A organizar su vida Independientes Por la cultura Funciona así allá Pero aquí no Aquí casados ahí Con los nietos ahí Con los bisnietos ahí No hermano Dejará A padre Y a madre Por eso los suegros Los suegros Le pueden dar un consejo Los padres Le pueden dar un consejo Pero ya Si el hombre tomó Su decisión Y su mujer Uno da Los aconsejas Y bueno Bienaventurados serán Si escuchan el consejo Pero hasta ahí Podemos llegar Porque ya ellos Son una familia Para bien O para mal Entonces uno Se limita Al consejo Y uno sigue Con cierta autoridad En el sentido Que siempre Sigue siendo los padres Y Pero ellos Tomaron una decisión Y si no Hacen el consejo Pues Que vamos a hacer Lo mismo Que hacemos En la iglesia Aquí aconsejamos Esta palabra Es un consejo Para ustedes Hasta ahí llego yo Yo no puedo ir a decirle Mire que tal Nada Si usted falló Amén Vamos a orar Pero yo no puedo Llevarte Como si fuera un hijo Y doblegarte No 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 puedo No puedo No puedo Simplemente el consejo Que muchos no quieren Ni que se los den Porque se enojan Nos llaman autoritarios Y nos dicen Cuantas cosas Porque damos El consejo Bíblico Pero así Los hijos Que salen De la casa Podemos darle Un consejo Podemos hasta Exhortarlo Porque son hijos Falta ver Si reciben Pero en el fondo Ya tienen Su hogar Su propia familia Están formando Entonces Por eso Amados hermanos Que nos escuchan Dejará Padre Y madre Hay que dejarlos No abandonarlos Que ya no existen Hay que salir De la casa Es lo que quiere decir Hay que salir De ese techo Hay que salir De esa cubierta En paz Y comenzar Nuestra propia familia Es un principio Que hay que hacer Y para eso Necesitamos Haber preparado El lugar Lógico Amén Están escuchando Miren La pregunta Ni siquiera Fue esa La pregunta Que le hicieron A mi señor Fue Es lícito Repudiar a la mujer Por cualquier cosa Y dice cuenta Que el señor Está diciendo En la introducción Dice Dios los hizo Hombre y mujer Y ahora Está diciendo Hay que dejar La casa Para el matrimonio Hay que dejar La casa De los padres Y se nos fue La pregunta Pero el señor Está aclarando Las cosas Porque el evangelio Es muy transparente Hermano Somos nosotros Que imponemos Lo nuestro Por encima De lo escrito Por encima De lo que Dios Ha dicho Nosotros Los humanos Aún la iglesia Quiere imponer Lo que piensa Y no lo que La palabra dice Y eso está mal Allí donde nacen Esas doctrinas De demonios Y es allí Donde la iglesia Se corrompe Y decimos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se convierte Claro Porque no estamos Aceptando Lo que Dios Nos está aconsejando Y no somos nosotros Los que tenemos La autoridad De corregir La palabra Nadie Nadie En lo escrito Lo que Dios Ha revelado A través De su palabra Hay que respetarlo Alabado sea el Señor Y las correcciones Las correcciones Que se hicieron No las puede hacer Cualquiera Las hizo Cristo En este caso Hizo la corrección De Moisés Moisés Puso una ley Que no fue correcta Pero Dios Lo dejó Y Cristo La corrigió Moisés Y no olvide Eso nunca Que lo vamos a ir A profundizar también Moisés Dice Él respondiendo Le dijo No habéis leído Que en el Que los hizo Al principio Varón y hembra Los hizo Y dijo Por eso el hombre Dejará padre y madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán Una sola carne Así que no son más ya Perdón Así que no son ya Más dos Sino una sola carne Por tanto Lo que Dios juntó No lo separe el hombre Aquí está clarito Y lo queremos entender Lo que Dios une No lo puede separar el hombre Lo que Dios une No lo que el diablo une Entonces el cuento de muchos Ah que usted no se puede separar Hermano En el mundo Cuántas uniones se hicieron En el Señor Si ni siquiera Ni siquiera Éramos del Señor Piénselo Con esto No estoy diciendo Que todo el mundo Tiene que divorciarse No Con esto estoy diciendo Que la mayoría La gran mayoría De las uniones En el pecado No son por el Señor Y pagamos las consecuencias Muchas veces Señor Porque unirnos en el Señor Es cuando yo entiendo Cuando yo comprendo Cuando cumplimos Las reglas La pareja ¿Cuántos se han unido Por la hechicería? Con la oración de Macuá Los obligaron Evangélicos Dios ha revelado Inclusive aquí Personas Hermanos Haciéndole hechicería Al otro Terrible Y aún así Lo logran Se casan a veces Bajo esa influencia Allá el tío Haciendo la hechicería Al muchacho Porque él Cree que su Que la sobrina Tiene que ser feliz Con ese muchacho Y le van a hacer El trabajito Y el muchacho Todo enclenque ahí Que no busca de Dios De verdad Lo agarra La hechicería Y qué pasará Cuando el efecto De la hechicería Se acabe O aquel Que se Casa Es por la necesidad Para Eliminar El escándalo O porque se acostó Con la muchacha Hasta la iglesia Usa esa técnica Vamos a acostarnos Y después vamos Con el pastor Para que el pastor Nos aconseje Que nos casemos Pues aquí No se aconseja Si usted se acostó Con ese muchacho Es su problema Yo nunca te aconsejaré Cásate Yo no lo haré De pronto otro pastor Alabados al Señor Gloria al Señor Si una muchacha Un varón aquí Se acuesta Con su Con su novia Digamos así Y viene el pastor Ya hicimos Lo que hicimos Pues vamos a solucionarlo Casando Pues si usted Lo quiere hacer Gloria a Dios Yo respeto Yo respeto Que usted quiera casarse Pero mi consejo Nunca será Cásense No Señor Porque el consejo Es no vayan A la cama Porque hay astucia Mucha astucia A veces Nos acostamos Con la persona Es para amarrarlo Eso lo usa La iglesia también Y eso es el diablo Eso no es de Dios Es como voy yo A jugar A entrar en ese juego A decirle No tiene que casarse Nada hermano La que falló El que falló Allá se quedó Con su Con su sabrosura Pero yo No aconsejo Tiene que casarse No Señor Yo no lo haré jamás Es una decisión suya Con su familia Si usted quiere Pero esa no es mi decisión Mi decisión En el Señor Es enseñar la palabra Que usted tiene que guardarse 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 En santidad Alabado sea el Señor En esas trampas Caemos En esas trampas Caemos Nos acostamos Y ya tenemos La O tenemos el derecho De reclamar Un matrimonio Porque esa es la cultura También en esta tierra O por lo menos Eso era la cultura Y eso no es así Matrimonio No tiene esos cimientos Un matrimonio Tiene un cimiento De amor De sinceridad De respeto A lo de Dios De verdad Como Dios Ha establecido Para que sea Bendecido por el Señor Para que nadie No se pare Pero un matrimonio Con astucia Con trampa Eso fracasa Eso no llega lejos Eso no llega lejos Trampa Porque no estamos Ya en el mundo Entonces queridos hermanos En este lugar En esta iglesia No podemos aconsejar Porque se acostaron Ya que tal Que se case Yo no hago eso Ni estoy de acuerdo Con eso Porque en el hecho Que ya nos acostamos Hermano Ya estamos Cometiendo un pecado Estamos demostrando Que tenemos problemas En la fe Estamos demostrando Que tenemos Mucha Mucho problema En obedecer a Dios Que estamos En un problema Y si estamos En ese problema Hermano Que esperanza hay En un futuro Difícil Eso no quiere decir Que usted no pueda corregirse Nos podemos corregir Todo es posible Para aquel que cree De verdad Comienza a creer Y corrí a su vida Corríjalas de verdad Porque si no hermano Esto no llega lejos No crean hermanos amados Ah no vamos a acostarme Con el muchacho Para presionar al pastor Para presionar a la iglesia Que nos case No nosotros no casamos A nadie aquí presionado Nosotros ni siquiera Tenemos esa autoridad De decir Usted se casa Usted no se casa No señor Jamás Dios nos guarde Ni damos esa profecía Que usted es la mujer de tal Y usted es el marido de tal Tampoco Le decimos Ore usted Y si Dios le habla a usted Es su problema Que Dios le habló A usted Y si Dios nos dice algo Que pues le podemos dar Un consejo Por lo que Dios nos ha dicho Pero la decisión final La tienen ustedes Que más que la palabra La palabra es suficiente En la palabra está el consejo Hermano mío Y Dios también Por el Espíritu Los aconseja a cada uno Y le demuestra Quien es ese varón Quien es esa varona Para que usted Tome una decisión Honesta Pero nosotros decirle Se su mujer Ese su marido No Jamás Dios nos guarde De esas locuras Bendito es el Señor Porque A veces Hay lugares Que quieren manejar Todo con la profecía Pues déjeme decirle La mejor profecía Es la que está escrita La Biblia Y ninguna profecía Puede ir por encima De lo escrito Ninguna Ninguna La Biblia En la Biblia Está el suficiente consejo Para identificar Si una relación Sirve o no sirve A través De este espejo Que es la palabra Del Señor Entonces Jesús Está dando esa respuesta Dejaremos a padre y madre Nos uniremos a nuestra mujer Y seremos una sola carne Que ya no son dos Dice el Señor Sino una sola carne Por tanto Lo que Dios juntó No lo separe el hombre Está diciendo Dios Si yo estoy en el negocio Ese negocio llegará Hasta el final Tremendo hermano Que lindo Hasta el final Hasta el final Lo que Dios Une No lo separa el hombre Y decimos No porque yo me casé En la iglesia Y el pastor Y el pastor dijo En el nombre El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Estoy unido por el Señor Pues sí Sí Pero Eso es como que se bautiza El hecho que te bautice No quiere decir Que tú seas de Dios Aclaremos las cosas Cuando bautizamos a alguien Muchos predicadores Enseñan que el bautismo Perdona pecado Es una mentira Que el bautismo Nos hace nueva criatura Eso es otra mentira El bautismo Ni perdona pecado Ni nos hace nueva criatura Lo que nos hace nueva criatura Es el procedimiento El proceso De la fe Cuando empezamos a creer Recibimos el Espíritu Y empezamos a cambiar Y Dios nos transforma Y nos transforma Y nos va transformando Nos va haciendo nueva criatura Nos hace nacer de Dios Y después es que nos bautizamos El que un pastor nos case O que estemos casados Por la iglesia No significa Que Dios nos ha unido Dios nos une Cuando cumplimos hermano Cuando somos de Él El que peca de quien es Le pregunto yo El que peca de quien es ¿Qué dice la Biblia? El que practica el pecado De quien es Del diablo Dice la palabra Entonces ¿Qué tiene que ver Dios ahí? El que practica el pecado Se casan dos fornicarios Hermano ¿Qué tiene que ver Dios En ese encuentro? Nada Así digan el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Aterricemos hermano ¿Cuándo está Dios? Cuando somos de Él Por eso Dios dice en su palabra Y le habla a su pueblo Que hay que escoger Una hermana Un hermano Que es entre creyentes Sus matrimonios Y ya cuando venimos de afuera Lo explicamos también Pues si la mujer No se quiere separar Pues déjela Quietecita Y ayúdela ahí El varón igual Ayude Ayude mujer a ese varón Pero Venimos así Y esperamos Que Dios haga algo Pero El matrimonio Dentro de la congregación Tiene que ser Entre creyentes Para que Dios Sea quien los Una De verdad Gloria al Señor Bendito es Dios Entiéndanlo A veces hablamos tontería Por desconocimiento De la palabra Porque somos neófitos En desconocimiento De la palabra Y empezamos a hablar Basura Aquí está Pueblo amado Si Dios nos Ha unido No hay divorcio Así como Dice la palabra Que uno Quiere hacer lo bueno Pero no puede Porque el pecado Que mora en nosotros Nos lleva a hacer lo malo Que no queremos hacer Así ahora Que tenemos a Dios Y tenemos el Espíritu Aunque yo quiera Separarme No puedo separarme Porque el Espíritu Que mora en mí Que Dios nos ha unido No nos deja No nos deja No podemos ¿Cómo hace uno Para separarse De su mujer creyente Y uno creyente ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo es posible? No es posible Es imposible Es como decirte a ti Róbese eso Y usted es creyente Usted es de Dios Y róbese Y usted no se lo roba Yo no puedo robarme eso Róbatelo No puedo Es que no puedo Es que no puedo Así es Eso es lo que quiere decir La palabra Que el corazón No te deja Actuar En contra De lo escrito Del mandamiento Y por eso Aunque tú quieras No puedes Más bien Vas a orar Ay Señor Ayúdame Que tengo que amar Más a mi mujer Siento tentaciones Y te bajas La rodilla Porque es que Ahí está Dios En ti Pero cuando tú Dices No Señor Y es que yo No la amo Es que yo No la amo Es el diablo Hermano El diablo Porque si no la amo Pide amor Pídelo 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 El que te faltó Amor Pídelo No dice el Señor Así No nos echemos Cuento ¿Sabe qué es lo que pasa? Que no nos hemos Convertido No nos hemos Convertido Y jugamos el papel Que estamos ahí Que tal Puro cuento Cuento Es un mandamiento Si no la amo Pido amor El amor lo da Dios Pero yo no puedo Violar el mandamiento Es mi mujer Es su marido Y si Dios está ahí En el negocio Hermanos ¿Cómo te vas a separar? ¿De dónde sacas fuerza Para separarte? Es como ir a practicar El sexo Fuera del matrimonio Después de ser uno creyente ¿Desde dónde sacamos fuerza Para eso? ¿De dónde? No hay con qué No hay fuerza No puedo Si José José Que en ese tiempo No estaba el Espíritu Metió morando en José Era un hombre Era un hombre de Dios Tenía temor Había recibido la enseñanza De su padre Hermano Dios estaba con él Pero José No tenía el Espíritu Como lo tiene la iglesia hoy Y salió corriendo Y salió corriendo Huyendo No fue capaz ¿Por qué lo hacemos? Porque no estamos convertidos Hermano Estamos convertidos Sencillos Esa es la respuesta sencilla Porque si tienes a Dios No lo hacemos de verdad No aguantamos Señor ayúdame Y venimos Y lloramos Y pedimos auxilio O corremos Con más razón que José Porque debemos tener El Espíritu Santo Que nos hace correr Señor Lo que Dios une Es imposible Que el diablo O el hombre Lo separe Imposible Señor Porque si Dios Está allí ¿Quién? Si Dios está contigo ¿Quién contra ti? Ahí está la Biblia Hermano Pero la malinterpretamos Y la acomodamos Y todo lo que el diablo Unido Decimos que Dios Lo unió Y ahí no es Hermano Así no es Si le impide Si quiere separar Sepárese Dice el Señor ¿Por qué lo dirá Así? Si Dios lo unió Entonces está En una contradicción Acá dice que no se separa Y allá dice Sepárese Si el impío Se quiere separar O la impía Se quiere separar De aquel creyente Que dice la Biblia Ya lo estudiamos Que dice Sepárese A paz Nos llamó el Señor ¿Por qué Se va a separar Si dice que eso No lo separa el hombre? Hermano Por favor Por favor Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor Entonces dice el versículo Siete Le dijeron ¿Por qué pues Mandó Moisés A dar carta De divorcio? O sea Moisés dijo Si tu mujer No te cae bien Con disimulo Le dijo Si tu mujer No se porta bien Pues dale carta De divorcio Y ya estás divorciado Eso fue idea De Moisés Eso no fue Dios Y aquí quiero hacer Una aclaración Y tómela Muy presente Esta aclaración Que quiero hacer aquí Pilas con esto Escúcheme lo que Le voy a decir Con todo respeto Iglesia amada Jesús está diciendo Jesús El Hijo de Dios Está diciendo Que el principio No era así Pero Moisés 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 no es Dios Era un siervo de Dios Moisés Que tenía una autoridad Tremenda No lo podemos negar Que Dios lo respaldaba Mejor dicho Que Dios estaba con él Amén Pero Moisés No es Dios Era Moisés Era Moisés Un hombre De Dios Tomó Moisés La decisión Moisés Al ver Gloria a Dios Al ver al pueblo Al ver al pueblo Que estaba Fornicando Y que estaba Pecando Y que estaba Cayendo Por causa Del matrimonio Moisés Le abrió Una puerta Y le dijo Y le dijo Al pueblo Bueno si Tú ves que tu mujer Ya no te agrada No lo dijo De esa manera Si tu mujer Te falla Por lo que Si tu mujer No se porta bien No le aclaró Dale carta De repudio Ya porque era sucia Porque no limpiaba Porque no amaba Porque no quería los hijos Por lo que fuera Dale carta De repudio De divorcio Moisés Y que pasó El pueblo feliz Los varones felices Y empezaron A repudiar A sus mujeres Por cualquier Cosa Y a buscarse otra Lo hizo Moisés Para salvarle El cuero A los varones Hermano Y déjeme decirle Dios Dejó la cosa Quieta En otras palabras Dios A que pesar De que eso No era de él Lo dejó Quieto Hasta la venida De Jesús Que fue la corrención Que les quiero decir Con esto Que de la misma Manera Escúcheme bien De la misma Manera Muchas cosas Hoy Hacen los hombres Que aún No son bíblicas Y Dios Las deja ahí Pero No podemos decir Que la palabra Lo dice Señor Dale la gloria Al Señor Y no quiero Entrar en detalles Ni en nada Pero El hombre Hoy Está haciendo Muchas cosas Como la está haciendo Como las hizo Moisés En este ejemplo Y el error Nuestro Es decir La Biblia Es así Y no es así No es así Fue Moisés Que cambió Las cosas Entiéndalo Y eso Están haciendo Muchas veces Hoy Hombres De Dios Que meten Cosas En el Evangelio Ellos Pero que no Están escritas Hay que tener Cuidado Y puede ser Que Dios De pronto Pero Lo correcto Lo justo Es quedarme Con lo escrito Con lo Escrito Con lo que El Señor Ha revelado En su santa palabra Dale Dale El aplauso Al que vive Ahí vemos En este ejemplo Histórico Vemos Como Moisés Se arriesgó Un riesgo Que Moisés Tomó De poner Una regla Para salvar Al pueblo Para ayudar Al pueblo Porque el pueblo Es desenfrenado Hermano Y él Como El guía Del pueblo Se atrevió Bueno Dele carta De divorcio Y empezaron A hacerlo Empezaron A hacerlo Y Dios Dejó la cosa Así Y eso Se hizo Cuantas Mujeres Injustamente Recibieron Carta De repudio Y divorcio Sin motivo Justo Están Escuchando Y eso No es lo que Hacemos Nosotros Hoy En la iglesia Siendo Cristianos Repudiamos A la esposa A la esposa Sin motivo Justo Y el Estado Dice Los gobiernos Usted vaya Se divorcia Hasta sin hacer Harto de presencia Le daban potestad A un abogado Y ya Firmaron Y ya Porque es como Un contrato De trabajo Que usted lo puede Cortar Cuando usted quiera Realmente es así Es lo natural Pero en el Señor Tenemos que ser serios Hermanos Bendito es Él Aleluya La razón La da Jesús Él explica En el versículo 8 Dice Él les dijo Por la dureza De vuestro corazón Por la dureza O sea que el pueblo Estaba pecando Y Moisés Permitió Repudiar A vuestras mujeres Dice aquí Más al principio No fue así Si ves Moisés Fue el que Permitió Repudiarla Por la dureza Porque ellos No querían Someterse A la ley Como Dios Había establecido Moisés Le abre la puerta Para que no se Condenaran más En otras palabras Moisés dijo Yo me tomo La responsabilidad Señor Yo me la tomo Y se tiró La responsabilidad Encima Y Dios Bueno Dios dejó La cosa así Pero Jesús Vino Y corrigió Y nosotros Estamos bajo La corrección De Cristo Porque Cristo es el maestro De los maestros Alabado Sale Señor Y Llegamos al versículo 9 Donde dice Y yo os digo Dijo el Señor Jesús Y yo os digo Que cualquiera Que repudie a su mujer Salvo Salvo Por causa Por causa De fornicación Si es Está diciendo Jesús Nadie puede repudiar A su mujer O a su marido Excepto Si fornica Tenemos En principio El derecho De separarnos O separarse La mujer Si el hombre O la mujer Le es infiel Tiene todo El derecho Ahora Lo correcto Es que Dios Nos ha perdonado Y nos ha ayudado Tantas veces ¿Por qué no le damos Una oportunidad? Si Dios No la ha dado A nosotros Amén Una oportunidad Es el consejo Es el consejo La misericordia Oportunidad A esa mujer Que falló A ese varón Que falló Vamos a darle Una oportunidad ¿Cuántas veces Hemos traicionado Nosotros al Señor? Ahora si usted dice No, yo no Yo lo perdono Si pero Pero no le doy Oportunidad De que seguir viviendo Conmigo Amén Es respetable Es respetable Es respetable Ahora si La mujer O el varón Contigo En el Señor Cae Y cae Y cae No, ahí lo cae Ahí lo cae Tú lo que eres Un cachón ya Eso no es justo Es conocido Caso así La mujer sigue Y la mujer sigue Y el hombre Como que le gusta El negocio así Eso tampoco es así Ya eso es Abominable Delante de los ojos Del Señor Pero una tentación Una falla ¿Por qué no Darle una oportunidad? Hay que dársela Hay que pensar Cuántas oportunidades Dios mío Nos ha dado El Señor A nosotros Y Dios mira eso Dios mira eso También Dios mira eso Dios mira eso Porque Él ha sido Con nosotros Misericordioso Y por qué nosotros No podemos tener Misericordia En ese momento También Si la mujer arrepentida O el varón arrepentido Te confiesa Te lo dice Vamos a sentirnos mal Lógico Pero Para eso está la oración Y el amor El amor El amor puede Soportar Muchas cosas El amor Todo lo sufre Todo lo sufre Todo lo puede Todo lo soporta Dice la Biblia Literalmente El amor Todo lo sufre Todo lo puede Todo lo soporta Mira el amor Y no estoy diciendo Con esto El amor tan grande Que le tengas a la mujer No Tú tienes que amarla El amor a Dios Soporta todo Si tú amas a Dios Pues Yo te perdono Y echamos para adelante ¿Por qué no? ¿Por qué tu corazón No da Para perdonar Si está arrepentido Si está arrepentido El varón Ahora si no se arrepiente Ya ¿Qué vamos a hacer? De pronto orar Si queremos que vuelva Orar Pedirle a Dios Que haga algo Y tener la esperanza Pero si usted Ha madurado De verdad Y usted está dispuesto Y sigue insistiendo En el pecado De la persona Pues usted tiene Todo el derecho Por causa De fornicación Está escrito En la palabra No es invento mío La muerte La fornicación Y el tercer punto Era Si el impío Se quiere separar Se parece Tres puntos Tres causales La primera Es natural La muerte La segunda O la tercera Como usted quiera nombrarla Si el impío Se quiere separar Y La otra La fornicación Entonces Hay cristianos Que conocen esto Entonces Para no sentirse pecadores No se separan De su mujer O no se separan De su marido Pero empujan La mujer O empujan El marido A que fornique Hasta el punto Que le dicen Búscate otro Si no estás contenta Conmigo Así O simplemente No practican El acto sexual Con la mujer La abandonan Para que ella Entre en tentación Yo pregunto ¿De quién son Esas prácticas? Todo eso Se ve en la iglesia Porque Dios Le está hablando Es a la iglesia Alabados al Señor Alábalo a él Hermano Alaba al rey Aleluya Nosotros parecemos Unas santas palomas Pero del corazón Hermano ¿Cómo está ese corazón? A veces parecemos Normales Y hablamos bonito Y somos muy sabios Para decir las cosas Pero las actitudes Hermano Lo que vivimos Lo que practicamos La manera Como hacemos las cosas Nos delata Empujamos a la mujercita Para que se busque Otro hombre Proveemos Para que eso funcione O la mujer Empuja al marido Para que se busque Otra Y eso Para ver Si logramos Una separación Y yo Quedar limpio Y justificado O Le damos Mala vida Mala vida Mala vida A la pobre mujer Para que se canse Y se vaya Porque eso es lo que yo quiero Que se vaya Ese es el diablo Hermano Triste Por eso dice Dios Lo que Dios une No lo sé para nadie Porque si está Dios ahí Hay amor Hay misericordia Hay perdón Hermano Y estamos luchando En las buenas Y en las malas Alabado sea el Señor Señor Y sigue diciendo Y yo digo que cualquiera Que se repudie a su mujer Salvo por causa de fornicación Y se casa con otra Adultera O sea que si yo repudio Injustamente a mi mujer O la mujer al marido Y se busca a otro Injustamente Está en fornicación No lo digo yo Lo dice la Biblia Pueblo amado Pilas Con esto Si yo repudio a mi mujer Injustamente Estando en el Señor Y me caso con otra Estoy en fornicación No, pero yo estoy divorciado ¿Quién es el que pesa Las verdades? ¿Quién es el que las pesa Los jueces? ¿O el verdadero juez Del universo Que es Jehová? Y aquí está la palabra Del Hijo de Dios Nuestro Dios Aquí está Alaba lo que le está vivo Se las voy a leer Nuevamente Con paciencia Versículo 9 Y yo os digo Dijo mi Cristo Que cualquiera Que repudia A su mujer Salvo Está haciendo la salvedad Por causa de fornicación Si es así No pasa nada Con quien la repudie A la mujer o al varón No pasa nada Allá el pecador Pero él queda libre Pero si no es Esa salvedad Y se casa Con otra O con otro La repudia Sin motivo No ha fornicado No ha querido No ha querido separarse Y usted La repudia A su marido A su mujer Y te vas Y te divorcias Y te casas Con otro Estás en fornicación Estás en adulterio Y el que se casa Con la repudiada Adultera también Tremendo esto Eso es lo escrito Esto es lo escrito En la palabra Entonces hermanos Por eso les digo Pilas con el matrimonio No jueguen Con el matrimonio Miren Como eligen Miren bien No cometamos errores Hermanos Ya venimos cansados De cometer errores En la vida Estamos en el Señor Corrijamos nuestras vidas Y entendamos esto Y ya que estamos en Dios No juguemos Con el Evangelio Porque nos puede Venir la sorpresa Que partimos De esta vida Y estamos pensando Que los angelitos Van a venir A buscarnos Y pueden aparecer Los demonios Hermanos Para llevarte al infierno Alabados Al Señor Señor Que sea el problema El problema El problema El problema No es en la tierra El problema Aquí Aquí disfrutamos Y hacemos lo que sea El problema Cuando partamos De este mundo Que usted sabe Que aprende Apenas el cuerpo El alma Deja el cuerpo Y se desprende Hermanos Aparecen los ángeles De Dios A llevarte Al lugar de reposo Pero pueda Que aparezcan Los demonios Hermanos Y te arrastren Al infierno O nos arrastren Que Dios nos guarde Por Desechar Siendo ya Conocedores Su santa palabra Esto no es para Meterle miedo A ustedes Estoy tratando Que ustedes Entiendan Lo que está escrito Aquí Abramos el corazón Que no tenemos El derecho De soltar A nuestra mujer En el Señor Y ya Porque nos dio La gana No hermano Al marido Tampoco Hermano Tampoco Dios nos ha dado Una oportunidad Y tenemos que hacer Las cosas bien 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 Esos maridos Que están tratando mal A sus mujeres Que se casaron En la iglesia Que ya eran creyentes Que yo soy A un testigo Que va a pasar Aquel día Hermano O nos vamos A ir al pecado A fornicar A engañar Hermano No juguemos Con candela Estamos en la última Entiéndalo Iglesia Amada Estamos en la última Oportunidad Es esta Cristo Es la última oportunidad Para la humanidad Entera Mire Tanto es así Tanto es así Que estos fariseos Entendieron Esta gente Era estudiada Preparada en la ley En el conocimiento De Dios De la palabra Tanto era así Que en el versículo Dice lo siguiente Le dijeron Sus discípulos Si así es La condición Del hombre Con su mujer No conviene Casarse No conviene Casarse Tremendo Hermano Ellos Dicen No si es así Mejor no Nos casamos Entonces Jesús les responde Dice No todos son capaces De recibir esto Sino aquellos A quienes Le es dado No todos son capaces Naturalmente Los únicos Que son capaces De recibir esto Es el pueblo Escogido de Dios El pueblo temeroso El pueblo Que ama Al Señor Aleluya Si me entiende Son los únicos El resto no El resto nunca Será capaz Hermano Porque la ley De Dios Es para nosotros Pueblo Para los creyentes Entiéndalo El que se meta Al ejército Tiene sus reglas Allá Tiene que levantarse Temprano Tiene que hacer ejercicio Tiene que ir al monte A pelear Con los enemigos Y cuantas cosas Practica El ejército Que hay que cumplirlas Y si no hermano Hasta te ponen preso En el Señor Tenemos que cumplir Por eso nos llamamos Cristianos Por eso nos llamamos Creyentes En la palabra viva De Dios Hermano Es no todo el mundo Claro que no todo el mundo Nosotros Nosotros no somos Todo el mundo Nosotros somos El pueblo escogido Lavado con su sangre Usted y yo Entonces ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta ¿Por qué no tomamos En serio El consejo de Dios? ¿Por qué? Porque no nos hemos Arrepentido Y eso es peligroso Muy peligroso Porque no hay más Oportunidad Esta es la única La única oportunidad Que tenemos La última Mientras estemos En este cuerpo Y aún hay Pueblo de Dios Que tiene esto En poco Hermano Ahora Podemos estar En el cuerpo Y podemos estar Desechados también No lo olvide Nunca también Porque sucede A veces Ojalá que jamás Suceda con nosotros Pero sucede También Nos juguemos Con lo del Señor Esto no es invento Mío Si yo no creyera En esta palabra No estuviera aquí Predicando No estuviera aquí Estoy aquí Porque Dios me llamó Por su misericordia Estoy en este lugar Y porque le he creído A él Aleluya Yo no tengo Por qué engañarles Alabados al Señor Sí Señor Le he creído A mi Rey Si le hubiera creído A los hombres Quizá ni estuviera por aquí Pero fue al Señor Hermano Que le creí Señor Si hubiera puesto Mi mirada en los hombres Seguro que no estuviera Ni aquí Pero puse Mi mirada en Dios Y no tengo temor En enseñarles a ustedes La verdad Aquí está la palabra Cuiden su alma Cuiden su alma Cuidemosla Amé a su mujer Amé a su marido Aménse No hay amor Pues Dios es bueno Dios es bueno Dios pone lo que usted Pida en el corazón Siempre y cuando Lo que usted pida Sea de él Y Dios no niega El amor A nadie Pídanlo Y lo dan abundancia Señor Apréndanse A amarse Aprendan El amor también se aprende Háganlo Gócese Con lo que tiene No sea como el pelado Glotón Que tiene Servido el plato Y está llorando Porque está viendo El vecino Que tiene algo Diferente No seamos así Eso es el diablo Gócese Con lo que Dios Le ha provisto A usted Dale la gloria Al Señor Aleluya Bendito es él Y entramos El tiempo es escaso Pero vamos a comenzar La segunda parte La continuación De esta enseñanza Más bien digamos Cerramos allí El asunto Del matrimonio Etcétera Y seguimos Con un punto Que es muy importante En la familia Muy importante Importantísimo Los hijos Los hijos La familia Los hijos juegan Un papel Tremendo Motivo Motivo De muchas Alegrías O motivo De muchas Discordias Y tristezas Y amargura Muchas veces La pregunta es Y comenzamos Con una pregunta Hasta donde alcancemos Porque el tiempo Ya se está acabando Una pregunta ¿Cuánto vale Para ti Padre Madre De familia Tus hijos El futuro De ellos La educación De ellos Que tan importante Es Hoy Para ti Hoy que conocemos A Dios Que esos muchachos Sean Bien educaditos Responsables Temerosos Y tengan Un futuro Abierto Con el Señor Para bien ¿Qué darías Tú por eso? Y eso se lo Pregunto A los creyentes Porque si tú No has creído ¿Qué te importa? Si tú no has creído Ni para salvarte Tú mismo Esa pregunta No tiene sentido Pero si es verdad Que ustedes Padre de familia Que me escuchan Por estos medios También Han creído En esta palabra Y en Dios ¿Cuánto daríamos Nosotros Para que esos hijos También fueran De él? ¿Qué precios Pagarías? Y te pongo Un ejemplo Para que no te olvides ¿Qué precio Pagó Jesús Siendo nuestro Hermano mayor Para salvarnos A nosotros Para ayudarnos ¿Qué precio Pagó Jesús? ¿Estás escuchando? ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas Cuál fue el precio Que Jesús pagó? Ahora ¿Qué precio Darías tú Como mamá Como papá Para que ese Hijo tuyo Esos hijos tuyos También Alcancen Lo que tú Ya tienes Alabado sea Su nombre Amén Medita en esas palabras No quiero correr La palabra No es para ello La palabra Es para recibirla Y aceptarla Si es posible En nuestros corazones ¿Qué precio Estás dispuesto A pagar? Aquí están Los padres nuevos Ahí está Jorge Que tiene un niño Con la mamá Y cuántos Vanohenry Y muchos Que tienen niños pequeños Que no sabemos Qué van a hacer Mañana Pero cuánto Sobre todo los padres Y aún los abuelos Cuánto Quisiéramos Que esos muchachos Mañana Fueran de Dios De verdad Allí Con el Señor Cuánto Lo anhelamos Y qué precio Pagaríamos Hoy por ahí La pregunta Medite Meditemos Les voy a hacer La pregunta De otra manera ¿Cuánto Vale Para usted Padre Madre De familia Que sus hijos Que usted ama Estén en el Señor Firmes Contentos Que usted Mañana Anciano Parta Y sus hijos Queden En las manos De Dios De verdad Dale la gloria Al Rey Dale la gloria Al que vive Y las parejas Nuevas Las parejas Nuevas Los que se acaban De casar Que van a tener Sus hijos Y ese es Nuestro anhelo De todos nosotros Que tengamos Una familia Y que Esa familia Siga en el Señor ¿Cuánto estamos Dispuestos A ofrendarle A Dios Por ello? No estoy hablando De dinero No estoy hablando De dinero Dios no se compra Con dinero ¿Qué precio Tiene eso? ¿Qué precio Tiene? Es la pregunta Para ti Mujer de Dios Varón de Dios ¿Qué precio Tiene? Y vamos a comenzar A hablar ¿Vale más Tu trabajo Mujer Varón Vale más Tu fama Tu posición Social Vale más Tu apariencia ¿Vale más Que el mundo Entero Tu le prediques Y se salve Y tus hijos Se condenen ¿De qué De qué nos sirve Ser heraldos Para otros Voceros De la voz De Dios Y los nuestros Se condenen O nosotros mismos ¿Qué precio Tiene? Hazte esa pregunta Para que entiendas Hermano Lo importante Que es Educar A nuestros hijos En el Señor Ahora ¿Quién son los hijos? ¿Quién son los niños? El futuro El futuro No solamente De la iglesia Sino de la humanidad Entera Futuro Ellos son el futuro ¿Cuánto daría El gobierno? Pero el gobierno No entiende Porque el gobierno No tiene la culebra ¿Cuánto daría El gobierno Para tener hijos? Para tener Un pueblo Temeroso Sometido a Dios Pueblo que no tire Piedra Un pueblo Un pueblo Que no maldiga Un pueblo Que no se robe Los impuestos Un pueblo Amable Un pueblo ¿Cuánto daría? Y ha hecho Todo lo que Está a su alcance Lo ha hecho A su manera Como el diablo Le va diciendo Pero nosotros Pero nosotros sabemos La fórmula Nosotros conocemos Cómo hay que hacer Hermano mío Alabado sea el Señor Santo Ahora La pregunta es La nueva pregunta sería Estamos haciendo Lo correcto Nosotros Padre y madre De familia Para llevar A esos hijos A esa victoria Que quizás Nosotros ya tenemos Estamos haciendo Lo correcto Estás educando A tu hijo Que tienes Allí Cómo es Cómo tiene Que ser O estás Levantando Un bandido Una prostituta O un homosensual O a quien Estás levantando Hermano Nos quieren Cerrar la boca Para que no enseñemos Estas cosas Pero cómo hacemos Para callar La verdad De Dios Cómo estás Educando Tus hijos Te has tomado La molestia De hacer La tarea Yo hablo Por mí Yo vengo Del mundo Yo vengo Del pecado Dios me sacó Del infierno Y sé Cómo fue Que hice Cuando no conocí Al Señor Y sé Cuál fue El resultado Tan terrible De esos muchachos Que no los levanté En el temor De Dios Y ahí están Las consecuencias Y no me estoy Defendiendo Simplemente Estoy diciendo Que eso sucede Cuando estamos Con el diablo Pero hoy Hoy Estamos Con el Señor O Pretendemos Decir Que estamos Con el Señor Entonces yo pregunto Iglesia Pueblo amado Que me escucha Si es verdad Que estamos Con el Señor ¿Dónde está La muestra? Y qué mejor Muestra Que nuestra Propia familia Que está Con nosotros Cómo va Ese negocio Cómo van Esos hijos Esos pequeños Que son unos bebés Que tienen Cinco Seis Siete añitos Ocho Nueve Que yo les he visto Nacer aquí Y que te ha quedado Grande la tarea Y cuando llegan A diez, once Ya no sabes Qué hacer Y tienes que Entregarse al diablo Para que los acabe Porque ya no puedes Con ellos Porque los Levantaste Sin Ningún interés De acuerdo A esta palabra Porque tú mismo Tú misma No te has Arrepentido Que hay problema Y el dolor de cabeza Ustedes lo saben Padres de familia Que han venido El Señor Ya después de viejos Dolor de cabeza Son esos hijos Esos hijos Que están Perdidos La droga Maldicientes Y de todo Pero tú Los Tuviste aquí En el Señor Hermano ¿Por qué Te ha quedado Grande el trabajo? ¿Por qué? ¿En qué Estamos fallando? Porque déjeme decirte Y lo vamos a estudiar Finalmente Lo que vamos a llevar Del bulto Somos los padres La sociedad Ni se diga Pero ella está Acostumbrada El diablo Está ahí Reinando Y el diablo Va a decir Uno más Pero nosotros Que decimos Que somos de Dios Y queremos Disque paz Con un diablo Con una diablilla ¿Qué vamos a hacer? Alabamos al Señor Bendito Por eso Pueblo Pensémoslo Pensémoslo Ese es el estudio Que sigue Los hijos Hermano Vamos a continuar Esta noche Si Dios lo permite Y vaya meditando En todas estas palabras Porque si hacemos Esa tarea La gloria De Dios Estará siempre En tu familia Aleluya Siempre Vamos ponernos de pie Alabado sea El Señor Jesús Santo es La familia Hermano Que lindo Si pudiéramos Arreglar Todas Las cosas Conforme al Señor Su palabra Si pudiéramos Retroceder El tiempo Que ya es imposible Pero podemos Hacer muchas cosas Si tenemos la fe Y eso es lo que Dios Quiere Iglesia Que aunque Pensamos que es tarde Muchas cosas Pueden mejorar Levanta esas manos Y cree Que todavía hay tiempo Para rescatar A muchos Que están perdidos Y para corregir Muchas cosas Que hemos hecho mal Abre el corazón Ábrelo Y cree Que hay esperanza Cree Que podemos Tener paz En el Señor Créelo Aquí está El hermano El sanador El que sana El alma El que sana La mente El corazón El que sana Las enfermedades Del cuerpo Y del alma Aquí está Contigo Créelo Aquí está El que se lleva La amargura La tristeza La angustia La desesperación Aquí está Desde el principio Del servicio Dios abrió Los cielos Y su presencia Está en este lugar Aleluya Créelo Créelo Y recibe Solo en tu corazón Medita con Él Medita Medita En la necesidad Que aquí está El médico De los médicos Aleluya Disponte iglesia Disponte Y deja Que el Espíritu De Dios Te auxilie Te responda Pueblo amado Él te escucha Y en casa También Amado hermano Amada hermana Que me escuchas Él te escucha También los pensamientos De tu corazón Este es el momento De recapacitar Hermano De corregir Nuestras vidas De darnos Una oportunidad No solamente A nosotros Sino a nuestra Familia Aleluya Bendito es el Señor Recibe de Él Recibe de su Espíritu Santo Cierra tus ojos Y abre tu corazón Y siente en ti La respuesta Del que vive Por los siglos Siéntela Porque Él está vivo Y Él se mueve En este lugar Y donde tú estés Haz lo mismo Cierra tus ojos Y recibe de Él Deja que te hable El Señor A ti En tu corazón Él habla Porque Él vive Y está con su pueblo Está con su pueblo Y se está paseando En este momento Bendito es el Señor Y ministrando A cada vida Y sanando A cada alma Bendito es el Señor Recibe En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hay sanidades Hermano mío Hay poder de Dios Llevándose la angustia Y la desesperación Hay poder de Dios Sanando El cuerpo A muchos De ustedes De ustedes En esta hora Pon esa necesidad Delante del Señor En esta hora Que el Señor Se está paseando El poder de Dios Se está actuando En esta hora Para ayudarte Amado pueblo Para sanar tu vida Para darte una respuesta Para darte una respuesta Recibe la en el nombre Del Señor Algunos estaban Orando por sanidades Y Dios Tiene respuesta En esta hora Para ellos Abre el corazón Y recibe Recibe tu milagro Bendito sea el Señor Porque el tiene el poder Para hacerlo Santo es Dios Y no solamente Para sanarte a ti Que estás presente Sino aquello Que tú estás poniendo En tu corazón Para que Dios Haga un milagro En esta hora Aleluya Porque el es un Dios Que no tiene límites Iglesia Su poder No tiene límites Créelo 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 Y mirarás La gloria de Dios También en tu vida Pueblo que me escuchas Recibe sanidad En esta hora En el nombre de Jesús Pon esa necesidad Esa enfermedad En las manos del Señor No importa cuál es No importa Cómo se llame Ponla 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 En tu corazón En esta hora Y clama En el nombre de Cristo Por esa sanidad Santo es Dios Que el Espíritu Santo Está haciendo la obra Está haciendo milagros Está haciendo señales Está haciendo prodigios Se está llevando enfermedades Aleluya Santo es Él Santo es Él Habían peticiones Que estaba haciendo el pueblo Y Dios tiene respuesta En esta mañana Para ti iglesia Tiene respuesta Tiene respuesta De esas peticiones De año Aleluya Porque el poder de Dios Se ha derramado Y se está derramando Sobre su pueblo En esta hora Aleluya Poder de Dios Santo es el Señor Recibe 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 Dios te va a dar testimonio También Dios te va a dar testimonio De que te está haciendo la obra De que te está haciendo la obra A ti mismo Se te va a revelar el Rey Para mostrarte Aleluya Lo que ha hecho en ti Lo que está haciendo Aleluya Recibelo 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 Dios está abriéndole los ojos A muchos A muchos en este lugar Le está abriendo los ojos Para que vean su gloria Bendito es el Señor Poder de Dios Santo es Él Santo es Él Dios está restaurando Hogares Lo está restaurando Está echando Espíritus y mundos Fuera de los hogares Bebedizos Bebedizos Libertando a Dios A muchos esposos De la hechicería Créelo mujer Créelo En el nombre de Jesús Dios libertando Libertando En esta hora A esos esposos Que están agarrados Por el diablo Lo está libertando El Señor A hijos Cautivos Dios Sacándolo Sacándolo De las tinieblas Porque ha escuchado La petición De su pueblo Bendito es el Señor Recibe Recibe En el nombre de Jesús Recibe En esta hora Poder de Dios Poder de Dios Pon en tu corazón Pon en tu corazón Esa petición En esta hora Ponla 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 Porque el Rey Jehová Aleluya Está haciendo maravillas A través de su Espíritu Santo A través de su Hijo Amado Jesucristo Padre amado Santo es el Señor Padre mío Ayuda a tu pueblo Ayuda Con mi Rey En el nombre de Jesús Te lo pedimos Rey Te lo imploramos Señor Santo es el Poderoso Jehová Alabado sea tu nombre Señor Alabado sea tu santo nombre Bendito es el Señor Alcanzarte a ti Que dejame de tu aceite Y renuevas mi existir Es mi profundo Es mi profundo andelo Alcanzarte a ti Que dejame de tu aceite Que dejame de tu aceite Adoramos a ti Y oiré Y oiré Al santo lugar Melodiaré Ante tu majestad Tu camino Señor Está en mi corazón Oh Señor Y oiré Y oiré Y oiré Y oiré Al santo lugar Melodiaré Ante tu majestad Aquí está Tu camino Está en mi corazón Oh Señor Poderoso Rey Poderoso levanta tus manos Pueblo amado Levanta tus manos Levántalas 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 con fe Y cree Y cree Y cree En el que todo lo puede En el que nos da Una oportunidad En el que nos puede Restaurar En el que nos puede Sanar En el que tiene El poder Para hacer como Él quiere Únete en el Espíritu a Él Aleluya En esta hora Solo dile Señor Ven a mi vida Perdóname Perdóname Te necesito Dile Necesito de ti El auxilio Necesito de ti La misericordia Padre que estás En los cielos Envía tu Espíritu A mi vida Dígale Y recibe Y recibe Del fuego Del Espíritu Santo En esta hora Recibelo Recibelo Aleluya Poder de Dios Poder de Dios Grande y maravilloso Rey Recibe Que Él vive Pueblo Él vive en el corazón De tus hijos Juego de Dios Juego de Dios Juego de Dios Aleluya Juego Espíritu Santo Recibelo 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 Abre el corazón Abre el corazón Aleluya Abre el corazón Abre el corazón Abre el corazón Espíritu Santo Y fuego Espíritu Santo Santo es el Señor Santo es el Señor Recibe Espíritu Santo Y fuego Espíritu Santo Y fuego Recibe 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 Aleluya Poderoso Poderoso Es el Señor Santo es el Bendito Dios Te adoramos Te adoramos Señor Recibe Recibe Su presencia Abre el corazón Y deja que te llene Iglesia Deja que te liberte Deja que te sane Bendito Dios Aleluya No tengas temor Solo cree Solo cree Que la culebra Está vencida La culebra Está vencida Sácala de tu hogar Sácala de tu casa En el nombre De Jesucristo Bendito sea el Señor Deja que el Espíritu Santo Te haga libre Te haga libre Te haga libre Te haga libre Marón Marona Jóvenes Jóvenes Abran el corazón Aleluya Para que el Señor Haga la obra Ante tu Bendito eres Rey Maravilloso eres Padre Gracias Gracias Señor Gracias mi Rey Gracias Padre mío Ayúdanos Señor Ten compasión De todos nosotros Ten misericordia Dios amado De tu pueblo Padre mío Bendice a mis hermanos En sus hogares Allí donde están Señor Invocando tu nombre En cualquier rincón De esta tierra Señor Ayúdalos No nos abandones Nunca Padre en el nombre de Jesús Adoramos tu nombre Te bendecimos Señor Te glorificamos Mi Rey Gracias por tu presencia Gracias por tu respuesta Señor Ayúdanos A recibir tu palabra En nuestro corazón Porque es tu palabra Señor La que nos da vida La que nos da esperanza Porque Cristo Es tu palabra Señor Gracias Mi alma te alabo Y te bendice Santo de Israel Bendice a mis hermanos Y ayúdalos A todos nosotros Alabado sea tu santo nombre Amén Y amén Señor los bendiga El Señor los guarde Que tengamos todos Un fin de semana Una semana de bendición Y los invitamos A todos nosotros A todos ustedes Y a nuestros hermanos Que nos escuchan Los invitamos A que sigan sintonizando Todos los programas De Dios Fuente de Poder Por estos medios Están todos invitados En el transcurso de la semana Y los esperamos esta noche Bendito sea el Señor Dios los bendiga hermano Salude a su hermano Dejelejito Saludense En el nombre del Señor Del agua de vida Dame a beber del agua Del agua de vida Es el agua que salta Para vida eterna Y es el agua que salta Para vida eterna Y dame a beber del agua Del agua de vida Dame a beber del agua Del agua de vida Es el agua que sacia Esta es el que tengo Es el agua que sacia Esta es el que tengo Del agua que le diste a la mujer samaritana Y dame a beber del agua Del agua de vida Es el agua que salta para vida eterna Y dame a beber del agua Del agua de vida Es el agua que salta la mujer samaritana Y dame a beber del agua Del agua que le diste a la mujer samaritana Dame, dame de beber Dame que yo tengo fe Dame, 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 dame que yo tengo sí Sé que es mi ley, sé que es Dios vivo y verdadero Oh mi alma, mi alma tiene sed, también Aleluya Un ciervo